Decir que me has salvado y borraste mi pasado Yo no puedo andar hacia todo lugar Y si tú estás por mí, ¿quién es por mí? Cantaría sin parar lo que hiciste en ti Y danzaría, danzaría siempre Dios por tu gran amor Cantaría sin parar lo que hiciste en ti En el mejor lugar que puedo estar Estuve mucho trabajando mucho tiempo estos días en la iglesia Con la gente de Virginia, de Reguesú, con mi apóstol Guillermo Maldonado Pero aquí estamos nuevamente llevando el mensaje de la cruz Y de la salvación a toda la gente linda de mi amada Argentina Y de FM Sion Saludos a Johnny que estaba del otro lado en los controles Johnny querido, ¿cómo estás? Bendiciones Espero que te encuentres bien, que te encuentres en bendición Que todos la estén pasando de primera Saludos a la telefonista también que estaba del otro lado Así que vamos a prepararnos para una hora de bendición tremenda Vamos a prepararnos para una hora de fuego, de poder, de milagros Y de presencia del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo Amén Así que preparé que vamos a vivir una hora de poder y de milagros poverosos Don Johnny tenemos un poquito de adoración de merengue ahí Cristiano Bueno, ¿qué tenemos para tirar del otro lado? Vamos a tirar un poquito de música de adoración poverosa Para arrancar este programa lleno del Espíritu Santo del Señor Así que si hay alguien ahí del otro lado Me avisa y mandamos un poco de adoración con todo el fuego del Espíritu Santo Para tener un programa maravilloso y poderoso De parte del Espíritu ¡Listo! ¿Cuál es hoy? Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Porque mi son me salvo Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Porque mi son me salvo I'm free today I'm free today I'm free today Because Jesus saved my soul Sing it I'm free today I'm free today I'm free today Because Jesus saved my soul Hey Y ahora, y ahora yo tengo que alabarle Y ahora yo tengo que saltarle Y ahora yo tengo que alabarle Y ahora yo tengo que saltarle Y ahora yo tengo que saltarle Y ahora yo tengo que saltarle Arriba, 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 hermano, revole Todo lo que tenga trapo de pillo, palo de escoba, palo de amallar ¡Epa! Revole todo Que Cristo está más vivo que nunca ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo se dio a llegar? ¡Sobrenatural! ¡Sobrenatural! Sobrenatural, arriba Viva a los que viven sobrenaturalmente, que no les importa nada, que no andan endemoniados, que no andan haciendo disturbios. Que estamos libres, 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 libres. Come on, screaming, you know his attributes, come on, how is he? Subrenatural, 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 subrenatural. Arriba la palma de la gente liberada, de la gente bendecida, de la gente feliz. Al diablo le decimos diablo, fuera Satanás, en el nombre de Jesús. Dance, my brother, dance, in the name of the Lord. Pero la naturaleza está esperando verlo. Tú con tu boca, manifiestalo. Tú con tu danza, manifiestalo. Vamos con las palmas, que Cristo vive. Cuando te digan por teléfono que la deuda ha sido cancelada. Ya. ¿Quién te quiere? Dance, dance. No quiero a nadie sentado. Suga el volumen al 100 y al 90, al 100 máximo. Apunta a los vecinos, dígale, diablo, fuera. Cuando te llame la hermano y diga, siento del señor Darchuncarlo. No sé por qué. Williams. Y Dios está viendo desde el cielo. Carecín. Ahí está conectado Renécito, Dorita, Fernandita, Estefanía, Patricia y Colosamo. Adore, 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 adore. Al que viene y reina por los siglos, por los siglos, por los siglos. Aleluya. Adorando, 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 adorando. Aquí lo tengo en línea a Julito del Alfarero Miami. Julito, te están escuchando en toda la radio en Argentina y en el mundo entero. Julito, en un programa de bendición. Manda un saludo en inglés, Julito. En inglés. Manda un saludo ya. Manda un saludo. Adore, 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 adore. Adore al que vive y reina, hermano. ¡Váyala! Vamos, René, te quiero bailando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, al ama, ja! ¡Suelte las lenguas, suelte las lenguas, suelte las lenguas para Cristo! Ahí está mi hijo Sebastián, Estatito, Rubén. Vamos, todos los hijos, la banda del Alfarero. ¡Arriba los corazones! Me gustó, me gustó la del saludo en argentino. ¡Vamos, Williams, ahora vas a saludar vos! Tiene que ser un saludo de dos segundos, Williams. Dos segundos. Bueno, un poquito más. De diez segundos. Ahora va a saludar desde Argentina nuestro hijo, Dieguito. Retequi, alias Williams. ¡Alo, hijo, bendiciones! Se está saliendo al aire. Manda un saludo para toda la gente. Ver alfarero en el mundo entero. Un saludo para toda la Argentina, para todo Miami. Un abrazo enorme para toda la Casa de la Pared. Siempre firme vamos a estar siempre en guerra, siempre en oración, siempre en el mismo espíritu con nuestros pastores. Porque pronto van a estar con nosotros y vamos a estar danzando todos juntos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya te amamos, Dieguito, te amamos. ¡Seguimos con la adoración! ¡Adore, Johnny, adore! ¡Seguimos con la adoración! ¡Que se manifiesten los tíos! ¡Que se manifiesten los vecinos mundanos endemoniados! ¡Fuera, Satanás! No hay lugar para el diablo, solo hay lugar para Cristo. ¡Aleluya! ¡Fuera, Satanás! Ningún arma forjada nos podrá tocar Porque mayor es Cristo Que todas las maldiciones que nos echen ¡Aleluya! Que se prepare mi hija Estefanía Que ahora va a estar saludando Acuérdese, son saludos para los que se conectan en el vivo Saluditos de 30 segundos Y una palabrita a Estefi, prepárese Ahí está la pastora que me extrañó Me extrañaste, mi amor Pero ya lo sé, mi amor Ya lo sé, gracias por recordármelo ¡Adore! ¡No lo puedo! ¡Ey, arrájala, majá! El gozo del Señor es mi fortaleza Si usted no adora, porque está endemoniado Si usted adora, porque está liberado con Cristo Yo no puedo contener A todo el mundo se lo diré Voy a gritar Voy a gritar Voy a cantar Voy a cantar Johnny, cuando ya con los saludos Déjame de fondo la música Que la música no pare, no pare, no pare No pare, que la adoración es lo que rompe la cadena Voy a gritar Voy a cantar Yo se simpico y él lo va a ser grande ¡Arriba! Ahí está mi hija Estefanía Estefi, querida Un saludo Rapidito, un saludito Sí, la escuchamos, la escuchamos Salude a toda la gente que la está escuchando Estefi Gloria a Dios a todos Saludos a toda la amada audiencia A toda la casa del alfarero Dice la palabra de Dios El gozo del Señor es mi fortaleza Vamos con todo, alfarero Que el Señor está con nosotros Vamos con todo Estefi ¿Cómo va todo por Argentina? Cuénteme rapidito ¿Cómo está el alfarero? Se cortó Un cariño grande Se escucha re bien Vamos todavía Vamos todavía Hoy tienen que saludar Quiero que mis hijos saluden Tito, prepárese No, no, no hay sin hier Prepárese Tito Que ahora va a saludar a Tito Adore, 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 adore Adoramos y tomamos mate Adoramos y tomamos mate Desde Miami Para el mundo entero El alfarero para todos Cristo para todos Vamos Vamos las palmas Revolen el trapo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Ahí está mi hijo Tito, Tito, hijo Bendiciones ¿Cómo estás? Con todo el gozo Pastor acá Escuchándolo Una bendición Una bendición Es cierto Una atmósfera de alegría Es cierto Una atmósfera de gozo Nos estamos gozando Con el Señor Aquí en familia Escuchándolo Viéndolo Y la verdad Que Dios tiene grandes cosas Para aquellos que esperan en Él Así que yo los aliento A todos A todos aquellos Que nos están escuchando Por la FM Aquellos a todos Que nos están viendo También a través del Facebook Adelante Con Cristo A no bajar los brazos Y a seguir adelante Que Cristo está más vivo Que nunca Y se viene lo nuevo Del Señor Con todo Tito Preparen que tenemos Ya anunciamos Culto Para los guerreros Del Señor Amén Porque si vamos a tener Las guerrenas Tenemos que estar Los guerreros Así que ya vamos a dar La fecha Que voy a estar predicando Por batalla gigante Y para la campaña Tito Así que vamos El alfarero Vamos alfarero Vamos hijo Que se viene la bendición Aleluya Chao hijo Bendiciones Adore al Señor De la risa de Yoba De la risa de Yoba De la risa de Yoba Gozo, risa y alegría Recuerde Gozo, risa, alegría Bendición Son el sinónimo De un pueblo liberado De una iglesia liberada De una iglesia feliz De una iglesia Llena de fe Del Espíritu Santo De Dios Ahí está mi hijo Renesito al aire Renesito Tirar una palabra En lengua En el nombre Del señor Salude hijo Salude ¡ipsa y alas! ¡Das! ¡ipsa la jayarra amá! ¡нопá! ¡ipsa la jayarra amá! ¡ senza! Siempre, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Amén, Renesito, te amamos, hijo, te amamos. Y como yo de River, aguanta el River Plate. Chao, Renesito. ¡Vamos con todo el fuego y la bendición de Dios! ¡Seguimos adorando! ¡Seguimos adorando! ¡Seguimos adorando! ¡Vuelta en la presencia de Dios! ¡Vuelta en la presencia de Dios! ¡Aleluya! Johnny, vamos a poner una adoración. Poneme, Johnny, poneme a una voz de New Wine. A una voz de New Wine, hijo. ¡Qué grande, Johnny! El pulpo está ahí. Trabajamos en la distancia, pero en el mismo espíritu. Con toda la gente linda de Radio Sion. Por eso sabemos este programa bendecido que toca tantas vidas y tantas corazones. Ahí donde estás, hijo, cierra tus ojos ahora y entra en la presencia. Hoy Dios me dijo que la presencia de Dios iba a estar en tu vida, en tu corazón. Y la presencia de Dios va a tocar tu alma. Adóralo, hijo. Cierra tus ojos y adóralo. Dios todopoderoso. Los ángeles te cantan. ¡Ay, alá, jamás! Tu presencia está aquí. Prueba el Señor, sr. Prueba el Señor. Mi amor está aquí, en tu casa, ahora. El Espíritu tomó tu vida. ¡Ay, alá, ay, alá, ay, alá! Adóralo. Que está en su trono. ¡Sí, Señor! Que habita en luz inaccesible. Llamamos a Jesús. Dios todopoderoso. Los ángeles te cantan. Dios todopoderoso. Aquel, 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 aquel. Díselo. Y que está en su trono. Que habita en luz inaccesible. Tu casa está yendo llena de su presencia. ¡Tú, Señor! ¡Tú, Señor! Los ángeles te cantan. Hay gente que está siendo libre. ¡Feliz, Señor! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz de los padres! ¡Feliz de mi Dios! ¡Feliz! 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 A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, porque cantamos. ¡Sacarama! ¡Taker, soft, taker! La presencia de Dios rompe toda maldición. Se cubren todo el yugo de maldad. Toda cadena del enemigo es cortada. Toda maldición se rompe. Todo aquello que no sea de Dios lo echamos fuera, Satanás. De tu alma, de tu casa, de tu vida, de tu familia, de tu hogar, del ministerio. Suéltalo, 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 Satanás, en el nombre de Jesús. ¡Feliz de los padres! ¡Feliz de los padres! La creación, tu alabanza Take it, take it, take it El olor a ti Los cielos cuentan tu gloria La creación, tu alabanza Aquí está mi aliento El olor a ti Vamos a una tanda publicitaria Y no te vayas de ahí Enseguida volvemos con más programas Del Ministerio de la Casa de la Alpareja Seguir disfrutando lo mejor de la radio La radio más escuchada 101.3 FM Sion Te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios Súmate a nuestra programación en vivo La emisora de Dios Te brinda los mejores servicios En estudio de radio Operación técnica Con el más alto nivel en sonido Y equipamiento Para su confort y comodidad Contamos con streaming de audio video App móvil Sea parte de la radio líder De la zona sur del Gran Buenos Aires Comunícate con el departamento comercial Sobre programación y publicidad Al 4213 2794 Whatsapp 113763 0399 La radio más escuchada La radio más escuchada FM Sion 101.3 Comunícate con la radio 4213 4213 3005 4213 3007 Hablanos y te leemos Número de Whatsapp 1122 93 99 11 1222 93 99 11 Email FM Sion FM Sion Arroba Gmail La conexión instantánea Con nuestros oyentes La radio más escuchada 101.3 La emisora de Dios Levasi Calidad suiza que nutre Te brinda 41 nutrientes 11 vitaminas 11 minerales Y 19 aminoácidos Esenciales para el buen funcionamiento Y desarrollo de nuestro organismo De manera sana y natural Avalados por el Senasa y el Anmat En la Argentina 100% biodisponible para toda la familia Si querés cuidar tu cuerpo por dentro Y verte bien por fuera Levasi Conseguilos en librería cristiana Emanuel Escribinos por Whatsapp Al 156730 0088 Te esperamos de lunes a sábados De 10 a 17 horas En calle 897 Número 4117 Esquina 841 Al lado del correo argentino Solano Centro Encontraros en librería cristianaemanuel.com.ar Levasi Nosotros estamos online las 24 horas Búscanos en las redes sociales FM Sion 101.3 FM Sion 101.3 La radio más escuchada 101.3 La emisora de Dios Los Pintores Maestro Los Pintores Los Pintores occupión FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios súmate a nuestra programación en vivo la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 4213 2794 WhatsApp 11 37 63 03 99 la radio más escuchada la radio más escuchada FM Sion 101.3 comunícate con la radio 4213 3005 en el aire FM Sion la radio más por ese muchacho y por toda la gente que esté pasando problemas con el tema de este COVID hijo del diablo que ya nos tiene recansado a todos pero que ya está desapareciendo ya aquí en Estados Unidos se han vacunado más de 150 millones de personas ya se han vacunado y así en varios meses vamos a ir todo el mundo vacunado propagando y ya desapareciendo este virus que quede bajo la planta de nuestros pies así que mucha fuerza y a confiar en Dios que sabemos que Dios tiene todo preparado no te olvides que hoy te esperamos en nuestro ministerio ubicado en Buenos Aires Argentina Loma de Zamora Pascua y Salta a la vuelta de Pascua y Salta el ex cine San José Temperley todos los días a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche 2 de la tarde y 8 de la noche te esperamos para que vengas a recibir tu bendición para que vengas a recibir palabra de Dios para que vengas a ser lleno del poder del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo nuestras páginas de redes sociales para que nos siga Facebook Milag Soleimani Instagram Pastor Milag Soleimani y en Youtube tiene más de 5000 videos por todas partes del mundo gracias a Dios previcando y llevando la palabra tengo una palabra para usted uno de los salmos salmos capítulo salmos capítulo 119 salmos capítulo 119 versículo 137 mire ay 137 y el y el salmo este que válvaro que válvaro el salmo 119 tiene 176 versículos pero mire que bendición este lo que dice la palabra del Señor mire que profundo que es la palabra es lo que te da vida lo que te bendice entonces salmos 119 versículo 137 dice justo eres tú oh Jehová y rectos tus juicios como es el Señor el Señor es justo y rectos son los juicios de Dios tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles diga conmigo recto y fiel recto y fiel esa palabra siempre resuena en mi vida una persona recta es fiel una persona que no es correcta que no es recta es infiel si sacamos llamadito al aire si hay no encuentro la hoja me fui dos días y me decía acá está la hojita acá la hoja comunicante en 60 82 72 31 60 82 72 31 en la línea de teléfono para sacar llamados al aire para hablar por tu vida o para que cuentes un testimonio del fuego que has sentido o has recibido en alguna de las cruzadas del ministerio entonces la persona que no es recta es infiel y el recto es fiel tenemos un llamado a ver vamos a ver quién estaba del otro lado aló muy buenas tardes bendiciones con quien tengo el gusto de hablar hola pastor habla norma como le va norma como está usted de donde es usted de avellaneda avellaneda que lindo llega la radio hasta avellaneda ahí si 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 se escucha bien si que bueno que bueno normita bueno cuéntenos pastor quería pedirle oración por liberación por tengo mucha presión en la cabeza aparte tengo mucho miedo y por causa del miedo casi no puedo caminar porque me toma todas las piernas mmm tremendo ¿hace cuánto le pasa esto norma? y ya hace más o menos más de de un año que estoy así ¿y usted usted es usted es creyente ¿verdad? ¿es evangélica? sí 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 ¿y desde cuándo empezó a sentir esto? ¿qué le pasó esto? y ya hace hace bastante ya como le decía hace más ¿pero el por qué? ¿pasó algo? ¿le pasó algo? no ¿o vino de repente? no vino vino de repente porque yo andaba bien y bueno y me empezó así a tener miedo ahora por ejemplo yo estoy en mi casa estoy sola porque mi hijo trabaja todo el día y bueno y yo estoy con un miedo tremendo ahora y no mire usted atesora esta palabra diga conmigo el verdadero amor el verdadero amor echa fuera el temor echa fuera el temor usted no está sola hay ángeles de Dios ahí en su casa está en la presencia del Espíritu Santo amén amén y Dios ahora la va a liberar ¿está preparada? sí pastor ponga su mano en su frente amén padre en el nombre de Jesús en esta tarde nos unimos en oración desde aquí los Estados Unidos y mandamos un ángel ahora de esta norma padre ator reprendo todo espíritu de temor todo demonio que está perturbando tu mente todo trabajo del brujo del hechicero todo satanismo todo demonio que quiera atacarte mujer espíritu de temor inmundo que te carcome la mente el alma el corazón suelta esa alma satanás ahora en el nombre de Jesús sal por llanto por grito por lloro suelta esa mujer diablo al ordeno ahora satanás en el nombre de Jesús de Nazaret suelta ese cuerpo diablo ahora vomita el mal todo lo que esté adentro de tu estómago ahí está ahí está ahí está libera libera espíritu sedioso rompe las cabezas rompe el temor ordena ese demonio get out sal por llanto satanás ahora fuera bella fuera fuera suelta esa alma suelta su espíritu suelta su pierna suelta su corazón ahora más 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 sea libre hija sea libre en el nombre de Jesús libera el Espíritu Santo rompe las cabenas rompe el temor el demonio del amor fuera de esa mujer satanás fuera de esa alma satanás suelta la satanás ahora satanás ayala suelta la satanás diablo perdón en el nombre de Jesús que salgas de esa casa donde sea que estés escondido diablo fuera diablo ahora suelta esa alma satanás en el nombre de Jesús de Nazaret eres libre ahí está diciendo libre Norma sé libre Norma en el nombre de Jesús porque mayores al Cristo en todo espíritu inmundo que viva tu vida libera la Padre en el nombre de Jesús y una gota de su sangre para liberarla para sanarla para que no vuelva nunca más y ordena a tus piernas que se empiecen a mover ya si ahora oita esa pierna claro la parálisis a la dura todo lo que te paralice se va fuera ahora la llaga de Jesucristo que tiene poder y arra hay alá amá alá libre mujer repita conmigo Norma Señor Jesús Señor Jesús a través de esta oración a través de esta oración le ordeno le ordeno al espíritu de temor al espíritu de temor al demonio al demonio que me tenía atada que me tenía atada lo he hecho fuera lo he hecho fuera de mi cuerpo de mi cuerpo de mi alma de mi alma y de mi espíritu y de mi espíritu por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo amén amén y amén y amén fue libre hija amén levántese levántese y camine en el nombre de Jesús amén gracias Pastor amén levántese ahora no se corte hasta que no hasta que no aperemos el milagro levántese y camine en el nombre de Jesús amén camine por su casa ahí como están las piernas si estoy caminando ay alá jamás fue libre hija amén 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 vaya a congregar vaya a congregar amén para que el diablo no venga algo peor a su vida amén bueno bueno Normita la queremos y me alegro que Dios la hizo libre quien la sanó Cristo ay alá gloria a Dios cariño cariño grande Normita me llama la semana para comentarme como estás amén gracias gracias bendiciones abrazo enorme bendiciones hija bye bye tremendo los milagros que hacen señor a la distancia hijo acuérdate siempre cuando Dios te da un don y la unción y él te apoya y está contigo no hace falta que nosotros estemos esto es el mundo espiritual que es sobre el mundo natural esto es sobrenatural no tiene lógica esto es fe usted dice pastor como hizo para que Dios lo use a usted para sanarla a ella en Argentina o usted en Estados Unidos sencillo no soy yo es él a través de nosotros porque si fuera yo yo tendría que estar ahí que con mi mano hacer el trabajo pero yo no soy doctor el doctor que lo felicito y los amo a todos los doctores en una eminencia nosotros somos doctores del alma y sanamos lo que los doctores no pueden sanar que es el alma lo que no se ve y el alma no se sana con las manos el alma se sana con la unción a través de la voz y depende el peso de autoridad que Dios te haya dado dice que Jesús sanaba a la distancia cuando vino el cinturón romano él soltó la palabra y en ese mismo momento el criado del cinturón había sido sacado porque es el poder de la sangre de Cristo por eso cuando ahora salgo en internet y todos los días oro en mi casa que cuando hablo en mi casa de mi iglesia que doy el mensaje de la palabra la unción corre y llega y los milagros ocurren ¿por qué? porque no hace falta que yo esté en persona hace falta que la unción salga y se oiga la voz la fe es y viene por el oír la palabra del Señor tenemos otro llamadito ahí al aire a ver vamos a ver quién está del otro lado aló muy buenas tardes bendiciones con quién tengo el gusto habla habla cuña José de Rafael Calzada ¿cómo le va mi hermano? ¿cómo anda usted? ahí más o menos tengo mucho dolor de pierna porque no tengo hueso en las rodillas en el fémulo y cadera y me... a ver, a ver analicemos otra vez que no tiene hueso dice usted sí, en las rodillas fémulo y cadera hace seis años ¿qué le pasó? ¿se lo sacaron? ¿qué pasó? sí, sí, me sacaron porque me ganó una infección y me tenía que operar me tiene que poner me tiene que poner una prótese y sale muy caro y a mí no me alcanza para comprar porque soy de mencionado ¿cómo era su nombre? Acuña José de Rafael Calzada José, escúcheme una cosa hace un par de años atrás hace un par de años atrás mi padre espiritual el apóstol Guillermo Maldonado me traspasó en un manto una unción que él tiene que es la de milagros creativos antes de yo venir a Estados Unidos él me dio una palabra y me impartió algo de parte de Dios que son milagros creativos los milagros creativos significa que se crea hueso donde no lo hay yo estoy yo estoy esperando una prótese Dios y le pedí al presidente y me tenía que operar el 2 de marzo y no pagó ¿no pagó el presidente? Fernando ¿no pagó? no, Fernando y ni Macri porque ya los dos ya les pedí y me dijeron que sí que ya estaba todo para operarme y tuve 10 días del fin ochesto y nos pagaron la prótese porque sale muy caro y yo ahora le pedí de vuelta que me dé porque hace 6 años que estoy esperando porque tengo que estar acostado no puedo caminar tengo que estar boca arriba porque tengo un desplazador y me duele me duele mucho me duele mucho pero escuche una cosa vamos a pedirle al mayor presidente que es que me dé la prótese ahora le vamos a pedir a un rey que es mucho más que cualquier presidente de esta tierra vamos a pedirle a un rey grande y poderoso que se llama Jesucristo es el rey de reyes y señor de señor amén yo voy a orar y escuche lo que va a pasar yo voy a orar y va a ver que los huesos suyos se van a empezar a formar solo o sea todo hueso que le sacaron vamos a pedirle a Dios que se lo haga volver a crecer ¿tiene fe que Dios lo puede hacer? sí, sí yo voy a la iglesia muy bien muy bien yo voy a estar cerquita a mi casa ponga su mano donde le faltan donde le faltan los huesos y vámonos sí, sí entonces puse ya Padre amado Dios de gloria Dios de amor y Dios de misericordia Señor Jesús ¿habrá algo imposible para usted? Padre este hombre mira su clamor está desesperado los presidentes le dijeron que le iban a pagar la prótesis y lo abandonaron mucha gente te abandonó hijo pero hoy el rey de reyes viene a tu vida ¡ay! a la jamarra Padre se lo pido como un favor especial para este varón de parte mía Padre envía ángeles ¡ahora! ¡ay! a la jamarra a su casa manda un escuadrón de ángeles sanadores ¡ahora! para que estén operando el milagro y declaramos por la sangre de Cristo que esos huesos en la cadera en la rodilla en la pierna en el fémur donde te faltan los huesos ¡crece ahora! en el nombre de Jesús Espíritu Santo te pido que ¡pum! hoy lo hagas crecer donde no está ¡sí! ¡ahora! ¡ay! ¡alá jamá! y que y el chis y heili júpeche marín y el chis y heili volámpeche y que betu ni robo con el marín que fagad y zoas Padre declaramos el milagro creativo el escarecimiento de los huesos de la columna de la rodilla del fémur repite conmigo hijo Señor Jesús Señor Jesús a través de esta oración a través de esta oración recibo recibo este milagro poderoso este milagro poderoso y los huesos crecerán solos y los huesos crecerán solos y se volverán a acomodar se volverán a acomodar por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo y le diré al mundo y le diré al mundo de cuán grande es el poder es que es grande el poder de la oración en Cristo Jesús de la oración de Cristo Jesús soy sano total tengo huesos nuevos tengo huesos nuevos y caminaré y caminaré y correré y correré por la gloria de Jesús por la gloria de Jesús amén amén y amén y amén tenga fe tenga fe mueva la rodilla y la pierna mueva mueva con fe mueva con fe mueva con fe estoy volviendo y ¿se siente mejor? sí sí mejor gracias a Dios amén hermano acuérdese yo quiero levantarme yo tengo 61 años reciente y me quiero levantar todo claro que se va a levantar claro que se va a levantar si Dios quiere si Dios quiere con esta oración ya me voy a levantar si Dios quiere y la ve y va a ver que el dolor se fue y cuando vaya al médico le va a decir señor usted no necesita ninguna prótesis su hueso está en su lugar ay ala lo cree y me va a volver a llamar el nombre del señor porque hay que agradecer corriendo al alfarero agradecer a Dios lo que ha hecho amén yo tengo a mi compadre que va a ir a su iglesia él es Juan Carlos Peloso no sé si le conoce claro que sí Juancito que lo amamos mándale un cariño grande a Juancito bueno se va con Juancito el alfarero sí sí voy a ir con él y así que me lleve un día amén 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 hecho está amén le entero en sus llamados para cuando ya hayan crecido esos huesos y estés sano sí 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 bueno bueno mi hermano muchas gracias un abrazo un cariño enorme chao chao amén amén poderosos los milagros del señor habrá algo imposible para Dios hijo nada que es que Dios haga crecer un hueso haga crecer una pierna haga crecer un fémur no es nada hijo Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que ha querido hacer ha hecho y yo he visto milagros impresionantes donde no había hueso y era solo carne y el hueso creció de manera poderosa seguí comunicándote al 682 72 31 682 72 31 no te olvides que nuestro ministerio es el ministerio de la casa del alfarero ubicado en Buenos Aires Argentina Lomas de San Mora a la vuelta de Pasco y Salta todos los días está abierta la iglesia dos de la tarde y ocho de la noche todos los días hay dos cultos presenciales vaya la iglesia está abierta hay permiso del gobierno del municipio para estar abierto así que mientras ellos digan que se puede ahí estamos adorando al señor y glorificando el nombre de nuestro señor Jesucristo entonces no te quedes sin congregar porque eso es lo que quiere el diablo el diablo quiere que te quedes en tu casa con temor paralizado endemoniado pero Cristo quiere que vayas a buscar tu liberación y tu bendición tenemos otro llamado Johnny vamos a ver quien estaba del otro lado a lo muy buenas tardes bendiciones con quien tengo el gusto de hablar con Susana Rafael Calzada como le va Susana como está usted bien acá todavía no me pusieron acá un montón de vecinos me le pusieron la vacuna y a mi todavía no me llamaron no la llamaron tranquila que ya la van a llamar Susanita para que se para que se ponga ahí eh y que quiere que quiere que oremos por qué y para que me llamen pronto y por mi hijo que está muy apartado de la familia dice que en septiembre o octubre recién va a venir a visitarnos muy bien vámona vámona vamos por esta hermana señor para que su hija pueda venir a visitarla que sea libre toda la familia ve todo mal y declaramos que antes de que termine esta semana te llaman y te coloca la vacuna en el nombre de Jesús amén y amén ya está hecho amén amén prepárense que me llama cuando dice pastor me llamaron ya estoy vacunada agradezco al señor amén bueno bueno hija Dios me la bendiga gracias por llamar bendición seguí comunicándote al 682 72 31 60 82 72 31 la línea de teléfono para que te estés comunicando así que como decía la palabra salmos 119 versículo 138 tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles mira la cara de tu hermano al lado dices eres fiel si estás más endemoniado que el serno de sataná verdad hijo la fidelidad es todo la persona fiel es todo un hijo fiel una hija fiel un matrimonio fiel un ministerio fiel un amigo fiel es todo la infidelidad es lo peor que puede haber porque la infidelidad siempre va de la mano de satanás el primer infiel fue este satanás él fue el primer infiel entonces sé fiel hijo sé agradecido a la iglesia que Dios te dio la iglesia que te liberó el pastor que Dios usó para allanarte para liberarte sé fiel al lugar donde Dios te puso y agradecido porque el problema del pecador es que y el infiel es que es desagradecido y se olvida de todo lo que Dios ha hecho por él en un lugar en un ministerio en una iglesia o sea que el infiel dice no yo soy yo hice yo no 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 fue Dios el que hizo todo lo que tú y yo hayamos hecho por un ministerio por una iglesia lo hicimos de corazón ¿me entiende? porque si usted va y está esperando no dame 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 quiero esto quiero lo otro entonces usted no está haciendo nada de corazón usted está haciendo algo para recibir algo entonces usted tiene que entender hijo que todo lo que haya hecho en algún ministerio para Dios fue de corazón y Dios siempre paga Dios siempre bendice al dador alegre este y a la persona que hace por Dios pero el infiel es aquel que se olvida de las bendiciones que Dios lo liberó lo sanó lo prosperó se estaba a punto de morir estaba este a punto de morirse de un cáncer y Dios lo sanó hijo la infidelidad le abre la puerta a Satanás y pueden venir muchas maldiciones por la infidelidad siempre ser fiel fiel la fidelidad es lo que siempre te mantendrá los brazos abiertos la fidelidad ser fiel aprende a ser fiel aprende a vivir agradecido a ser agradecido no seas desagradecido porque el desagradecido lo poco que se le dio se le quitará dijo Jesús y se le dará ¿quién? al agradecido hoy es día que seas agradecido y que vayas a la iglesia hemos comprado todas las sillas que faltaban para la iglesia quedó te felicito alfarero usted sabe que yo hablo no hablo por hablar yo cumplo todas las sillitas más hermosas de boutique para la casa del alfarero así que lo esperamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche yo salgo todos los días en vivo por pantalla gigante 2 de la tarde y 8 de la noche de lunes a lunes la calandria 29 es donde 6 a la vuelta de Pascua y Salta en Lexines a José Temprale pronto voy a hacer una reunión para hombres los guerreros de Jehová y pronto vamos a hacer una campaña así que prepárese esté orando hoy voy a mandar los papeles Dios me tiene que ayudar para que Dios me tiene que ayudar para que en dos meses pueda estar en mi casa seguime en Facebook Milazzo Leimani Instagram Pastor Milazzo Leimani y en Youtube pone Milazzo Leimani en la casa del farero hay más de 5000 videos por todas partes del mundo los amo los quiero los bendigo aléjese del pecado del chimerío de los pleitos del conventillo no sea conventillero hermano aprenda a vivir con fe aprenda a vivir ser una persona espiritual hermano ¿me entiende? porque si no volvemos ¿a qué volvemos? otra vez a las armas los botellazos los cuchillazos aléjese del conventillo y sea una persona de Dios amén sea ejemplo sea una persona como tiene que ser lo amo lo quiero nos vemos mañana toda esta semana estoy haciendo el programa de lunes a sábado a las 14 horas aquí por Radio FM nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal chao los amo bendiciones para todos todo esto es Ahhh Sábado Adiós Convertis Voy El .